¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla nunca verás? Y ese fuego que quiebra con sentimiento te convierte en fiela Con una mano arriba, sin cura sola, también ya me levanta ¡No me quede ahora! ¿Quién puede pasar? ¡No me deja esa esa esa! ¡No me quede ahora! ¡No me quede ahora! ¡No me quede ahora! ¡No me quede ahora! Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro, hoy, 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 si yo moré... a oyera... ven pa' danzar... futuro, muay, yup hay, hay, hay L 17-Millad, mainzón, stable, Craig, y Calle-L Förse, en la ceboda, ª suivante Mueve la cabeza Danza el culo duro Tampado arriba Sin cura sola La media verdad Danza el culo duro No te canse aforar Esto es como empieza Mueve la cabeza Danza el culo duro Mueve la cabeza Amo El culo duro La de las cosas Del culo Y me al sensörero Mi te pare Fue Ei ei ei, ei 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 É para quebrar Que futuro vamos dançar Que futuro Oie ei 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 E oie ei ei точngue Que sea moremo Que ahora venceu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!